¿Cuál es el reporte que el Presidente de la República tiene sobre el Estado de Salud del recién exhabitado, Presidente? Bueno, no tengo reporte sobre el Estado de Salud, no tengo esa información. Sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy. Bueno, esto me lo informó el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este proceso. Quiero aclarar, dejar de manifiesto, repetir que este proceso, como lo establece el marco legal vigente, está a cargo de la Fiscalía. Y le tenemos respeto a esa autonomía y al mismo tiempo reconocimiento al Fiscal General acerca de esta extradición. Repito lo que ya he dicho en otras ocasiones, es algo muy importante para seguir limpiando de corrupción el país. Únicamente para aclarar y a ver si podemos ser lo más concretos posibles. Se descarta entonces que el exdirector de Pemex esté o haya sido trasladado a un hospital en el transcurso de la madrugada, porque así se informó hace unos minutos por parte de la Fiscalía. Y usted nos comparte que tiene información de que se encuentra en el reclusorio norte a donde fue ingresado. Entonces, si nos pueden aclarar esa parte. A ver, ¿qué tiene que ver con el reclusorio norte? Sí. Bueno, este es el de la Ciudad de México, el reclusorio norte. Efectivamente fue ingresado en este penal, pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital privado. Ya que estoy tratando, aquí tengo ya la información. Fue trasladado a un hospital debido a que tras la revisión médica se le detectó anemia desarrollada, problemas en el esófago, así como ciertas debilidades en su salud en general. Permanece bajo estricta custodia del Ministerio Público Federal. Gracias. Para aclarar, porque decía el secretario Durazo que el traslado de Emilio Lozoya sí fue al reclusorio norte. Si nos pudiera explicar si esto fue así, porque hay versiones de que fue directamente al hospital y no fue al reclusorio norte. Gracias. Si tienes la información, pues le pedimos a la Fiscalía que informe, para no caer en contradicciones. Sí, mejor. Vamos a pedirle respetuosamente a la Fiscalía que informe, porque esto tiene que ver con la puesta en práctica el procedimiento de una institución autónoma. Pero hay coordinación. Todo sin mentirles. Llevo cinco meses que no hablo con el fiscal. Ni por teléfono. 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 Ni por teléfono.